Hola gente, yo soy Deus Expedio y hoy estamos jugando un juego que se llama Bad Among Injustice, Bad Among Us, una cosa así, no sé cómo se dice Hoy estoy con un amigo que se llama Jordan, vamos a jugar este juego Un Versus y no sé cuál es, voy a escoger, voy a escoger Yo creo que voy a jugar con, 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 hace tiempo no juego esta cosa Ah, voy a jugar con Deathstroke, pero no lo veo, no lo veo, no lo veo Ah, ya lo veo, listo Vamos a ver, esto es una pantalla ¿Vos nunca lo has jugado? No Bueno, ya va aprendiendo, igual en el, en el, en el, en el, en el escenario uno puede agarrar varias cosillas, que hay y todo eso Tiene Batman Ese me gusta bastante, yo ya lo he, ya lo he usado y, y es bastante bueno Tienes, si Teste uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, cinco aK, lo , ¡ay véameん!". No Sщva Acá C$%&0 08 o Ahora Será que Seo ¡Mierda! Uy madre me va ganando Me van a ganar Es que puedo caminar bien porque el control no se pasa bien ¡Tome guapi! ¡Tómela! ¡Uy mierda! Se gane el primero Todavía falta la barra La barra loja por bajar Son como dos ataques ¡Mierda! 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 ¡Uy madre me van a matar! ¿Por qué hace eso? No entiendo ¡Uy madre! ¡No brinque! ¡Mierda madre! 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 la app que cosa no se que cosa eh no seleccionar el luchador porque yo no puedo no no ahi esta seleccionar el luchador creo que voy a usar a flash si alcanzan los dos videos ya cinco minutos apenas voy a usar voy a usar cual era bueno este man era bueno Lex Luthor coja papi igual lo voy a ganar jajaja adonde la i-bu-i jajaja jajaja god among us among us god among us que significa esos personigas dios sobre nosotros algo asi a ti papá La acción se transforma en otro mundo ¿Lo he escuchado? ¿No? ¿Lo he escuchado? Que mae mas lento, legal Uy uy que fue esa cosa Ay yo lo que me vas a ganar Ojo Ay ok Ven Voy a llamar a Goku para que te gane Ay Ay Tome Cerote El polaco Usted no vuela, usted planea Como Batman Y... Tomela El avión de la mujer maravilla en el fondo Uy 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 Madre Tome 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 bueno la ultima porque hay tiempo de 2 horas en la tarjeta llevamos 8 minutos apenas bueno esto es como por contrato como si vienes que alguien ganan el contrato cual era bueno? green arrows fue con una mujer green arrows esta era bien buena green arrows es difícil de gustar por favor green arrows fue con harley queen la novia del huasón con esta metropolis vamos a ver que tal me va con esta vida viene green arrow viene green arrow no en los vengadores el esta en los vengadores verdad? si no pero green arrow costita mamon yuyuyuy en el matrimonio hicieron un cosplay no 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 voy ¿Se llama? Si Queremos Una, dos Madre Ya voy La gente que está escuchando Tiene que bajar el botón Si no saben esto, de los oídos Si no saben esto, de los oídos Si no saben esto, de los oídos Esos corazones como sexual Madre Pero que mierda Llegal Aquí viene Te perdiste la flecha, no me dajo nada Ahí Yo papi Esto ya subió Esto Está con el asquivo No puedo ganar eso De arriba Tometito Jejejeje Voy con eso No puedo ganar eso mierda Bueno me acuerdo como era Yo todo lo agarro no se como No puedo ganar eso Uy Mare Que mentira ¿Esto lo gané? Fue que un parablo Jajajaja Ya's Más de la flecha no van a ganar nada Como es Por si Mierda Este control se mueve solo para arriba Tómalala con leche 3 a 0 La novia el brazón Hay tiempo para una paliza más yo creo Va a jugar con Con, con, con Ay, te gano una mujer, que vergüenza Raven Ah, esa es buena mamá Déjame mover contra mujer, voy a, voy a usar a, a, a Gatuela Gatwoman A ver que ella es en el tropo ya Ajá Y acá Esa es buena esa mamá Esa es buena esa mamá 12 minutos Queda bastante tiempo Más Raven yo nunca la había visto, solo en, en Hay una paula antes que salían los jóvenes titanic, ¿vos te acordaste? Sí, sí, ahora está allá Pero solo, solo ahí Aparte de eso no sé ni si es enemiga de Superman o de quién Agarra él, agarra él Mierda, como era que te agarra Mierda, mierda No, no se rebelo yo No, no se rebelo yo Si no lo va a tirar ese carro No lo puede tirar Tómalas con este, tómalas con este Suercuencia El garrito, una Ah, lo que hace es kinkano Ahí, ahí, cómela Sucia perra esa Jajajajaja Ahí mueve, se está poniendo rumbo Qué técnica mina, gala gala Primer round Maj, si huevo yo, yo toco todo y me sale algo Maj, pero vamos a enfarte, qué mierda No me vas a ganar No me vas a ganar Maj, pero... está herenando, ma ¡Mierda! ¡Ajá! 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 ¡Uy, madre! ¿Qué da poco para que me gane? ¿Qué da poco para que yo le gane, madre? ¿Qué da poco para que yo le gane? ¿Lo puedes controlar, esos giros? ¡No, madre! ¡Lo lo he visto siempre! ¿Vamos a empate? ¡Vamos a empate! Se pone bueno al final pero igual siempre lo va a ganar ¡Voy! ¡Veas! ¡Veas como muy mal! ¡Me va a ganar! ¡Veas! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! Bueno yo le gane la primera, ah no, ganaste Bueno yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Solo porque me gane una y no quiero que yo gane una Bueno gente espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima, chao